Te puedes ir muy lejos Te puedes ocultar Y comentarle al mundo que tu ya me olvidaste Pero en tu pensamiento me vas a recordar Y me vas a querer mucho mejor que antes Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Nos dimos a morir las cosas mas bonitas Pero tu decidiste que tu te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No mas no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan con niveles Hablando de niveles Yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo se que tu me quieres No mas no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo nos dimos lo mejor Te reto que me olvides te doy al mil por uno Que no me olvides Porque lo que gozamos no es fácil olvidar Nos dimos a morir Nos dimos a morir las cosas mas bonitas Pero tu decidiste que tu te quieres ir Pero tu decidiste que tu te quieres ir Y lo que no se le confi que la hija Me quedo con niveles Hablando de niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo se que tu me quieres No mas no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto, pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo nos dimos lo mejor Te reto a que me olvides, te doy al mil por uno